Bienvenidos a la clase del día 13, 4 de 2020 con el tema las instrucciones de la página 100 y 101. Por favor, escucha tu video antes de hacer las actividades. Coloca la fecha del resumen en tu cuaderno y realiza la página 101 de acuerdo a las instrucciones de este video. Así que chicos, es un gusto saludarlos. Comenzamos. ¿Qué son las instrucciones? Ese es el tema del día de hoy para el lenguaje. Las instrucciones son las cosas que vamos a realizar en una actividad por medio de pasos o indicaciones. Esas son las instrucciones. Seguir paso a paso las indicaciones que nos dan en un momento. Dice la diapositiva. Identificar las instrucciones. Como primer paso, vemos que esto es utilizar las palabras claves. Por ejemplo, tienen que estar de forma ordenada. Por eso yo les hice un ejemplo al empezar la diapositiva y les dije, preparen su cuaderno, escuchen la diapositiva y realicemos la actividad. De esta manera nosotros podemos dar un ejemplo de cómo seguir las instrucciones. Dice, tiene que tener un orden, usar viñetas y un punto y aparte, utilizar una línea con cada instrucción. Cada instrucción tiene que tener una línea, así como está ahorita en la diapositiva. Las instrucciones pueden ser orales y escritas. Por ejemplo, yo en este momento les estoy dando una instrucción oral, pero cuando ustedes copian su resumen, copian una instrucción escrita. Dice, las clases del colegio son de forma oral o verbal y los instructivos manuales son de forma escrita. Vamos a continuar en el GIF. Como pueden observar, dice, las instrucciones pueden ser recetas o pueden ser instructivos de electrodomésticos. A ver, ¿quiénes han comprado una radio y se han dado cuenta que siempre viene un papelito? Esas son las instrucciones o el instructivo. Dice, para elaborar el resumen de la página 100, que es lo que les acabo de continuar, vamos a colocar esto. Las instrucciones es una serie de pasos a realizar en una actividad. Pasos para hacer una instrucción. Hacer una forma ordenada usando una línea por espacio y tiene que ser con palabras o acciones claras. ¿Cuántas instrucciones hay? Pues vimos que eran dos, orales y escritas, como manuales, y leemos de forma oral las instrucciones de nuestros padres. Las características es hacerlo paso a paso, siempre, de forma que utilicemos los verbos como coloca, realiza, prepara. Todos estos verbos siempre van al inicio de un verbo. Trabaja, ten listo, siempre va a ir un verbo antes de todas las instrucciones. Esa es nuestra característica fundamental y esta es la diapositiva resumen que vamos a poner en nuestro cuaderno, por favor. Y este es el final de la clase. Entonces, por favor, coloca el resumen que acabas de ver con la fecha del día de hoy, que sería 13-4-2020. Los quiero mucho y esperamos vernos pronto. Un beso y un abrazo de sumis. Que Dios les bendiga.